Este instrumento de valoración o rúbrica de evaluar para avanzar tiene como objetivo presentar las preguntas abiertas y los criterios para valorar las respuestas de los estudiantes a cada una de ellas en la prueba de competencias comunicativas en lenguaje lectura. Una rúbrica es un conjunto de criterios que permiten valorar los productos o procesos de un estudiante a partir de la descripción de su desempeño. En este sentido, una rúbrica está compuesta en dos partes. La primera, un conjunto coherente de criterios predefinidos para valorar el trabajo de un estudiante y la segunda, una serie de descripciones sobre el grado o la medida en que el trabajo del estudiante satisface estos criterios. Una rúbrica incluye una descripción que permite entender lo que se pretende evaluar y analizar, así como la medida o grado en el que el estudiante satisface los criterios de evaluación para, de este modo, asignar una valoración o nivel. En consecuencia, una rúbrica ofrece información que puede retroalimentar al estudiante en la medida en que provee información para entender cuál es el objetivo de la tarea de evaluación y por qué obtuvo tal o cual valoración o nivel. El uso de rúbricas es importante porque clarifica de una forma transparente y más directa los objetivos de aprendizaje y los criterios requeridos para alcanzarlos con éxito. Por un lado, las rúbricas clarifican de forma transparente porque hacen explícitos los criterios de evaluación y su relación con lo que se pretende evaluar a partir del análisis de los productos o procesos de los estudiantes, lo cual brinda los insumos necesarios para justificar ante los interesados los resultados de la evaluación. Por otro lado, las rúbricas clarifican de forma más directa pues, a diferencia de las preguntas de selección múltiple, permiten a los docentes recoger evidencias del desempeño de un estudiante a partir de productos o procesos que el mismo estudiante ejecuta en relación con la tarea de evaluación y no solo mediante la selección de opciones de respuesta. Estas rúbricas pueden ser usadas como modelo para generar nuevas herramientas de seguimiento y toma de decisiones para promover el aprendizaje por parte de los estudiantes. Asimismo, aportan a la diversificación de las herramientas de valoración utilizadas en el aula de clase, dado que su finalidad es ampliar las estrategias de valoración cualitativa sobre las competencias de los estudiantes al momento de responder a una pregunta enmarcada en una tarea específica. Finalmente, también pueden brindar información sobre el docente en la medida en que las respuestas de los estudiantes se constituyen en un insumo para retroalimentar su quehacer en el aula, lo cual puede incluir sus metodologías. Debido a que las rúbricas contienen preguntas abiertas, es importante recordar que una pregunta abierta es un tipo de pregunta que no tiene respuestas de selección múltiple, sino que en su lugar se requiere que el estudiante construya un producto escrito, realice un diagrama, una gráfica o plantee o resuelva una fórmula con base en una situación a partir de la cual se formula la pregunta. En este caso, se trata de preguntas compuestas por un texto, que puede ser de tipo continuo o discontinuo, una pregunta abierta y el espacio para la respuesta. Los instrumentos de valoración o rúbricas de competencias comunicativas en lenguaje, lectura, se componen de 16 preguntas en total. 6 preguntas para grado tercero, 3 preguntas para grado quinto, 3 preguntas para grado séptimo y 4 preguntas para grado noveno. Las rúbricas para cada pregunta abierta se estructuran de la siguiente manera. El primer componente se refiere a la taxonomía de la pregunta, donde se detallan el número de la pregunta, el grado al que corresponde, los elementos de valoración, competencia, componente, contexto, afirmación, evidencia, objetivo de la pregunta y estándar relacionado. El segundo componente de las rúbricas es la pregunta, que incluye texto a partir del cual se realizan las preguntas abiertas, pregunta abierta, espacio para la respuesta del estudiante. Finalmente, el tercer componente son los parámetros de valoración de la respuesta. En estos se definen etiquetas de nivel, descripción general y ejemplos de respuesta para cada nivel. Los parámetros de valoración orientan sobre cómo clasificar las respuestas a cada pregunta según el tipo de evidencia observada. En esa medida, están compuestos por etiquetas de nivel, descripción general del tipo de respuesta para cada nivel, ejemplos de respuesta. Las etiquetas de nivel están ubicadas en la columna de la izquierda y detallan los tres posibles niveles, valoraciones que puede obtener el estudiante por su respuesta, los cuales son Respuesta esperada. Corresponde a la más alta valoración que puede obtener una respuesta y responde a un desarrollo óptimo de la habilidad competencia por parte del estudiante. Por ejemplo, la respuesta esperada para una pregunta cuyo objetivo es recuperar información es aquella en la que el estudiante da cuenta de la totalidad de la información solicitada. Respuesta parcial a lo esperado. Corresponde a un valor intermedio que comprende respuestas incompletas o que no cumplen totalmente con los requerimientos de la pregunta. Se asigna cuando el estudiante responde de manera incompleta a la pregunta, pero se puede evidenciar un avance en el desarrollo de la habilidad competencia valorada. En estos casos, usted puede hacer uso de las respuestas de los estudiantes para retroalimentar y reforzar la competencia habilidad de acuerdo con lo que se evidencie. Es decir, a partir de las respuestas puede extraer información que le permite saber cuáles son las fortalezas o debilidades de los estudiantes con miras a definir los planes de acción respectivos. Respuesta que no alcanza el objetivo. Corresponde a la más baja valoración que puede obtener una respuesta. Es decir, comprende aquellas que no cumplen con los requerimientos de la pregunta. Las respuestas que no alcanzan el objetivo reflejan la necesidad del desarrollo de las competencias evaluadas en la pregunta por parte del estudiante, por lo cual es necesario que se haga un énfasis en estas competencias habilidades con aquellos estudiantes cuyas respuestas han recibido esta valoración. Finalmente, en la descripción general del tipo de respuesta para cada nivel, información que se encuentra ubicada en la columna de la derecha, se presentan los parámetros para la asignación de niveles y, posteriormente, algunos ejemplos de respuestas para cada etiqueta de nivel. Ahora que se encuentran claros los conceptos principales y la estructura de las rúbricas, vamos a abordar algunas sugerencias para el uso de las mismas. Tenga en cuenta que en la implementación de las rúbricas es importante considerar el estilo del docente en su práctica pedagógica, las condiciones particulares del contexto educativo y de los estudiantes, entre otros. Preparación. Previo a la aplicación de las preguntas con los estudiantes, se sugiere que lea las preguntas y rúbricas antes de presentar las preguntas a los estudiantes. Identifique con claridad qué debe conseguir el estudiante para evidenciar el desarrollo de competencias. Planee y organice la forma como va a presentar las preguntas a los estudiantes, considerando el tiempo prudente para responder. Presentación de las preguntas. Una vez se ha preparado, tenga en cuenta las siguientes sugerencias para la presentación de las preguntas. Presente el propósito de las rúbricas como instrumento de valoración. Presente las preguntas y criterios de evaluación a sus estudiantes. Esté atento a orientar a los estudiantes ante dudas que surjan. Valoración y análisis de respuestas. Finalmente ha llegado el momento de realizar la valoración y el análisis de respuestas. Para esto, lea la respuesta de cada estudiante y realice la valoración de acuerdo con los criterios establecidos en las rúbricas de valoración. Compare las respuestas con las competencias evaluadas. Identifica aspectos que permitan al estudiante alcanzar un mayor nivel de competencia, aun si su respuesta ha sido valorada como esperada. Construya formas de apoyar el desarrollo y consolidación de las competencias, de acuerdo con el análisis realizado de las respuestas y competencias. Por ejemplo, ofrezca la posibilidad de que, tras el ejercicio de valoración de las respuestas, los estudiantes tengan la posibilidad de mejorar y volver a entregar su trabajo. Establezca un proceso de diálogo y debate entre docente y estudiante. Pida a los estudiantes que valoren sus propias respuestas o las de sus compañeros. Identifique las estrategias y prácticas de enseñanza que contribuyan al desarrollo de las competencias en sus estudiantes a partir de experiencias previas, ya sean propias o de la comunidad docente. A continuación, se presentan algunas consideraciones que deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar la valoración para asegurar que ésta se realice de manera transparente y explícita. Si bien los aspectos formales relacionados con la ortografía y la gramática de la lengua son esenciales y transversales a los procesos de enseñanza y aprendizaje, dado que evaluar para avanzar se trata de una iniciativa cuya finalidad central es dar cuenta del nivel de comprensión de distintos contenidos disciplinares por parte de los estudiantes para los propósitos de valoración de esta prueba, los errores ortográficos y gramaticales. No deberán cuestionar la validez de la respuesta, a menos que impidan comprender el significado de la respuesta dada por el estudiante. Si bien la descripción de los niveles y los ejemplos brindados tienen por objeto minimizar la subjetividad en la valoración, es inevitable que se emitan algunos juicios para definir las fronteras entre valoraciones y delimitaciones entre los niveles. Como regla general, el juicio que realice deberá estar basado en la mejor valoración acerca de la habilidad y competencia evidenciada por el estudiante al dar respuesta a la pregunta planteada. Tenga en cuenta que las rúbricas no tienen como objetivo clasificar las respuestas de los estudiantes en adecuadas o inadecuadas, sino que buscan valorar el nivel de desempeño de los estudiantes al desarrollar una tarea específica basada en unas competencias y objetivos por medio de las valoraciones respuesta esperada, respuesta parcial a lo esperado y respuesta que no alcanza el objetivo. Por otro lado, el hecho de que a una respuesta se valore como esperada no implica necesariamente que sea una respuesta perfecta o absolutamente correcta, ya que en general los niveles tienen como objetivo clasificar las respuestas en tres grupos en relación con el grado de habilidad demostrado por el estudiante al responder la pregunta. Durante el ejercicio de valoración de las respuestas a los estudiantes, se pueden presentar algunas situaciones particulares. Al respecto, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de enfrentarse a ellas. La respuesta no muestra una selección, por ejemplo, sí o no, pero la explicación dada implica claramente la selección adecuada. En ese caso, la respuesta debería valorarse como si la selección se hubiera realizado. Veamos una pregunta de la afirmación 1. Recupera información literal expresada en fragmentos del texto. Por medio de esta clase de preguntas, se busca establecer qué tanto los estudiantes son capaces de ubicar información explícita en un texto. La pregunta que veremos es la número 2 para el grado 3. Tercero, con quienes vivían Ipi y Joy. La rúbrica brinda información sobre las características de esta pregunta así. Afirmación, recupera información literal expresada en fragmentos del texto. Evidencia, ubica elementos del contenido de diferentes tipos de textos, tiempo, lugares, hechos, personajes y narrador. Objetivo de la pregunta, identificar información sobre los personajes del cuento. Estándar asociado, leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas o cualquier otro texto literario. Comprendo y reconozco en los textos literarios que leo elementos como el tiempo, espacio, acciones y personajes. Estos datos indican el procedimiento que los estudiantes deben realizar para resolver la pregunta. La evidencia, por ejemplo, señala una de las acciones que el lector lleva a cabo en el nivel de lectura literal a saber, la ubicación de elementos del contenido. Y la información ofrecida en objetivo de la pregunta presenta específicamente el tipo de elementos que el lector debe buscar. En este caso, se trata de información sobre dos de los personajes del texto. De manera que, para resolver preguntas de esta afirmación, solo basta con devolverse al texto y ubicar la información requerida. Así, en la rúbrica, se explican los parámetros de valoración para las posibles respuestas dadas por los estudiantes a esta pregunta. Respuesta esperada. Este nivel expresa que la respuesta cumple con los requerimientos de la pregunta. En este caso, en el texto se dice de manera textual que allí vivían dos hermanos, Ipi y Joy con sus abuelos. Línea 2 del texto. Por lo que se considera que una respuesta está en este nivel si el estudiante incluye en su respuesta, de manera textual, Ipi y Joy vivían con sus abuelos, o si interpreta esta información haciendo una paráfrasis que satisface los requerimientos de la pregunta. Ejemplos. Ipi y Joy vivían con sus abuelos. Ellos vivían con sus abuelos. Los hermanos vivían con sus abuelos. Respuesta parcial a lo esperado. Este nivel expresa que la respuesta está incompleta. En este caso, la respuesta solamente contempla uno de los dos personajes, el abuelo o la abuela. Ejemplos. Ipi vivía con el abuelo. Ellos vivían con el abuelo. Vivían con el abuelo. El abuelo. Puede utilizar referentes dados en el texto que aluden al abuelo. Ejemplos. Vivían con el cuidador del árbol. Vivían con el señor que cuidaba el agua. Con el cuidador del lupuna. Nota. Este tipo de respuesta indica que, posterior a la evaluación, el docente debe hacer intervención para reconocer lo que hace falta para mejorar en el proceso lector. Respuesta que no alcanza el objetivo. Este nivel expresa que la respuesta no cumple con los requerimientos. Comprensión inadecuada del texto. Una respuesta no alcanza el objetivo cuando no da ninguna de las anteriores respuestas. Proporciona información irrelevante, insuficiente o imprecisa. Ejemplos. Con su hermano Joy. Sus hermanos. La mamá. El papá. Ipi y Joy vivían en la selva. Cuando el abuelo murió, se quedaron solos. Ipi siguió al abuelo. No sé. La pregunta es muy difícil. Me gustó la prueba. Vivían en la selva. Omisión. Deja en blanco la hoja. No hay muestras de respuesta. Hubo intento de respuesta, pero el texto es ilegible. No se puede comprender lo que dice. Nota. Este tipo de respuesta implica, en cada uno de los casos, intervención y seguimiento por parte del docente para mejorar en el proceso lector. Puede involucrar intervención en lectura y escritura. Como se observa, además de las competencias, afirmaciones, evidencias y estándares asociados a cada pregunta, la rúbrica también incluye una explicación sobre los parámetros para la valoración de las respuestas. Esta información permite a los profesores analizar el grado de desarrollo de diferentes competencias en los estudiantes para así inferir qué procesos están o no llevando a cabo. Este análisis, a su vez, puede utilizarse para diseñar nuevos métodos de acompañamiento en la enseñanza. Estos métodos pueden incluir, pero no se limitan, a deberes para la casa, cuestionarios, proyectos y ejercicios de lectura guiada para que el estudiante haga conciencia de la lectura como un proceso. Agradecemos su constante compromiso con el mejoramiento de la calidad de la educación de nuestro país a través de la implementación de estrategias como evaluar para avanzar. La educación es de todos.